Amigos, bienvenidos a ULA TV en 60 segundos, con los titulares más importantes del día de hoy. Oficina de Admisión Estudiantil y ULA TV promueven de manera original carreras en la ULA. Con Nueva Dicón, el Bolívar se devolvó en un 86.6%. CNE en sesión permanente para definir cronograma electoral, crisis por falta de diálisis en tres estados del país deja muertos a su paso. En materia internacional, Grupo Lima evaluará la invitación de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. En deportes, Criollos de Cagua de Puerto Rico doblegó 2 a 7 a los Caribes de Anzuategui de Venezuela, asegurando puesto a la semifinal de la serie del Caribe. En entretenimiento, censuran película Call Me By Your Name en el cine del mall Paseo de los Próceres en Caracas. Esto fue todo por el día de hoy. La invitación es que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales.